Ahora entrevistaremos, mis hermanos, al grupo Adoración Cierreña de Tijuana, Baja California, México. Aquí nos alzaremos con ellos. ¡Bendiciones, hermano! ¿Qué dice mi brother? ¡Dime, bendiga! ¡Dime, bendiga, mi hermano! Aquí andamos, mire. ¡Es todo! Aquí andamos, listos aquí para la transmisión, para la entrevista y para conocerlos un poquito más sobre su ministerio, sobre las cosas que Adoración Cierreña anda haciendo allá por Tijuana. ¡Es todo, mi brother! Pues, mire, aquí somos un grupo cierreño muy, muy joven en cuestión de tiempo que tenemos tocando. Nuestro ministerio nació ahí en la Iglesia Comunidad Cristiana Palabra Viva, aquí en Tijuana, Baja California, con el pastor Gilberto García. Y andamos dándole, brother, y tocando puro material inédito. ¡Es todo! Dios me ha dado la gracia de describirle para él, para gloria y honra de él mismo. Y aquí andamos, echándole ganas. ¡Es todo! Hoy está todo parado, brother, por la cuestión de la pandemia, pues. Así es, así es. Sí, sí, mirado, brother, las composiciones que anda bien Machín componiendo ahí, puro corridos y de todo un poquito, ¿no? Así es, de adoración, de júbilo y, este, corridos también, alteradillos y no alteradillos y así va. ¡Todo! Pero todo, todo es de parte de Dios, hermano. Yo no lo escribo nomás porque se me viene a la cabeza, sino que es mi sentir. Y cuando siento esa necesidad, se me vienen las letras a la cabeza y empiezo a escribir. Y así como en unos 20 minutos, hermano, ya tengo una alabanza lista. Pues todo, ¿no? Pues qué tremendo, brother, qué tremendo saber que hay grupos que hacen eso, pues, lo original, la letra original. Dios siempre anda buscando cantos nuevos, música nueva, fresca, algo nuevo. Porque cualquiera puede tocar las canciones de cualquier grupo, ¿no? Pero Dios se glorifica en los cantos nuevos para él, pues. Así es. Y sí, y no es para malagloria mía ni nada de eso, pero Dios me ha dado muy buenas letras. De hecho, el hermano Ángel Rocha ya me grabó un corrido. Amén, gloria a Dios. Ya me grabó un corrido muy bonito. Es todo, ¿no? Qué tremendo, mi hermano. Y entonces dice que lleva un poquito el ministerio ahorita, de la adoración cierreña. Sí, empezamos el año pasado como en diciembre, más o menos. Como en diciembre, enero, y a lo que va del año. Y gracias a Dios, pues, nos hemos ministrado. Dios ha puesto su mano ahí con nosotros. Miren, le presento algo del grupo. Es mi hermano Kevin. Es el requintista aquí del grupo. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Saludos. Igualmente. Aquí andamos, aquí saludándolos, aquí para entrevistarlos un rato. No, pues, muchas gracias, hermano. Yo soy el requintista de aquí, de adoración cierreña. Y, pues, en una voz, le hacemos la lucha también. Es todo, ¿no? Pues, ánimo. Ahorita vamos a gozar con unos cantos ahí. Amén. Y acá, a mi lado derecho, está mi hermano Ángel. Te lo bendiga, hermano. Te lo bendiga, mi hermano. Saludos, bendiciones. Igualmente, hermano, mire. Yo aquí soy el bajista. Órale. De adoración cierreña. Pues, ahí le andamos haciendo la lucha, hermano. Así es, mi hermano. Y me entró una llamada. Me entró una llamada por ahí, pues, por la corte de volada. Ojo. Yo le pongo en no molestar, bro. Sí. Se me fue la voz, Napoleón, en no molestar. Ahí también, hombre. Ahorita también estaba entrevistando al hermano Eder, de Monterrey. Y me estaban entrando. Ahorita son llamadas que me entraron del messenger, pero ahorita me están entrando llamadas de teléfono. Sí, 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 mire la entrevista. Algo bien el brother, ¿no? Desde Monterrey. Sí, desde Monterrey. Echándole ganas, mi hermano, ahí también. Eso es bueno, que Dios esté en todos lados. Así es, mi hermano. Oiga, ¿qué les iba a preguntar? ¿Y cómo nació el grupo de oración cierreña? ¿Son familiares ustedes? ¿Cómo se juntaron? ¿En qué momento hubo esa unión divina? Pues, mire, esta inquietud empezó el año pasado en la iglesia. Porque da cuenta que yo me congrego en la iglesia y tocan, usted sabe, ¿no? Pop, rock, no sé cómo le dicen a ese género de música. Sí, sí, sí. Y yo buscando en el YouTube, dije yo, no, pues debe de haber música cierreña o norteña cristiana, ¿no? Y pues encontré a Tony Sauceda, encontré a un grupito cierreño que tocan con acordeón, que toca muy bien, me gusta mucho. No recuerdo cómo se llama el grupito. Pero tocan muy bien y entre la bola, escuché a Carlos y los Montes Sinaí también. Y pues como yo ya había cantado con otros grupillos ahí y allá en Navojoa también. Que yo también soy de Navojoa, hermano. Ah, sí, pues es paisano, sí es cierto, hermano. Ahí soy de Navojoa. Nací en Obregón, pero me crié en Navojoa. No, ábrele. No está bien. ¿Y qué colonia era? ¿De qué colonia, Navojoa? Miren, el rancho está entre Navojoa y Obregón. Se llama, el ranchito se llama Agia Bampo. Agia Bampo, órale. Muy conocido como la cola seca. Sí. Así le dicen allá, hermano. Sí. Sí, este, sí. Y entonces nació ahí la inquietud en la iglesia. Y empecé a agarrar la guitarra, bro, y la empecé a dar. Y empecé a sacar otro canto. Tengo unos cantos que compuse el año pasado, que no lo he sacado para nada. Para nada me lo he sacado. Que lo vamos a sacar primero, Dios. Este, y entonces... Él lo tiene con candado ahí, con tres candados. Así es, brother. Este, y, y, pues, hablando con el pastor, le digo, no, pues así, así. No, hermano, pues, pues de él, hermano, pues qué más. Si a usted le gusta ese género, adelante. Aquí somos versátiles, así. Y pues, gracias a Dios, este, todo empezó muy bien. Todo empezó muy bien. Y, y, y de repente, pues, bajaba. Y de repente subía. Pero yo tuve un sueño, brother. Yo tuve un sueño. Este, fue, pasé de salto, fueron tres noches. Este, que, que yo tocaba una alabanza que yo escribí. Y que, y que la gente se gozaba con mi alabanza. Y glorificaban a Dios, ¿no? Y ya bien raro, yo no dije nada. Y al, y al tercer día, otra vez. Y, y lo mismo, brother, otra vez. Así, glorificaban a Dios. Y yo decía, no, pues, gócense. Y gloria a Dios. Y ya el último, el último día fue el viernes. Este, y una hermana ahí de trabajo. Una hermana en Cristo. Le dijo, brother, tengo una palabra de Dios para usted. Me dijo. De veras, sí. Y yo, pues, la verdad, en ese, en ese entonces, pues, yo, que iba, así yo no, no, la verdad yo no, yo no, ¿cómo le puedo decir? Yo me decía, no, que Dios me habló y que Dios me habló. Y yo decía, no, pues, a mí nunca me ha hablado. Y me dijo, la hermana, sí, directo, me dijo. Hermano, Dios quiere que le sirva en lo que usted está soñando. Yo no sé qué está soñando, dice, pero quiere que le sirva en eso. Órale. Y para adelante, brother, todo se fue poniendo, este, como en el camino, ¿me entiendes? Los instrumentos, las bocinas, todo, brother, todo se fue poniendo en el camino, gracias a Dios. Como el Dios de fiel, hermano. Así es, brother. No, qué bendición, mi hermano, no, pues, no, pues, Dios siempre mira el corazón de sus hijos, las intenciones del corazón y, y Dios paga conforme, conforme a la intención, pues, entonces, no, qué bendición que Dios los bendijo con todo eso, mi hermano, y a usarlo para su gloria, para su honra. Así es, y en eso andamos, en eso andamos, benito Dios, este, tenemos invitaciones de iglesia, brother, tenemos, o sea, nos invitaron a la radio, este, vamos a tocar en la boda de un hermano, pero, se atravesó esto, pues, pero ni modo, así es. ¿Cuántos se les cancelaron, Chorro? Pues, mire, teníamos una campaña para acá, para Villas Palmas, teníamos una vigilia con un hermano acá de, para acá, para la de las 5 y 10, no sé si se coloca para acá, para acá, para Tijuana usted. Casi no, bro, no conozco, la verdad. Este, y varias, íbamos a ir con los hermanos revolucionarios de Cristo a Mexicali también. Oh, los Rebo, ok, ok. Sí, íbamos a ir con ellos, porque el hermano nos va a apoyar ahí con un disquito y queremos ir a grabar con ellos, puro inédito, puro de nosotros. Es todo, ¿no? Este, y, pero todo está detenido ahorita, mi hermano, pero, el tiempo de Dios es perfecto, a su tiempo todo va a venir. Es todo, mi hermano, no, pues, aventarnos un corridazo ahí, pues, de lo que tienen, a ver. Ánimo. A ver, vamos. A ver, cómo se escucha, mi brother. A ver, a ver. El cielo desenterá, todo poder verá. Entra por todos aquellos, que le amaron en verdad, a los que no hicieron caso, a quién se van a quedar, se van a quedar, sufriendo por toda la eternidad. La palabra de Dios dice, en el libro de San Juan, que entregó a su único hijo, para darnos libertad. No desprecies el consejo, tu vida puede cambiar, las puertas están abiertas, para que puedas entrar. La palabra de Dios dice, en el libro de San Juan, que entregó a su único hijo, para que puedas entrar. Esperar, que estaban en un error, será demasiado tarde, para pedirte perdón. Todavía estás a tiempo, pero a tomar el camino, entregate a Jesucristo, que cambiará tu destino. Ya no pierdas más el tiempo, una vez más te lo digo, aquí tienes a un ejemplo, a un siervo de mi Dios vivo. La palabra de Dios dice, en el libro de San Juan, que entregó a su único hijo, para que puedas entrar. La palabra de Dios dice, en el libro de San Juan, que entregó a su único hijo, para que puedas entrar. Es todo, brother. Algo bien. ¿Cómo se llama ese canto, mi hermano? Se llama Todo Jule Veral, hermano. Todo Jule Veral, está bueno, brother ese. Sí, todo Jule Veral. Alterador, alterador. Sí, ese corrido me lo grabó Ángel Rocha Ángel Rocha, ese es Sí, ese es Tiene más como el estilo de Carlos y los del Monte, más o menos Sí, oh Pues estamos nosotros queriendo agarrar nuestro propio estilo Es todo ¿Para qué? Para que sea Genuino, que no sea copiado Yo lo miro así, pues no Mi respeto para todos los grupos cierreños Para todos los grupos norteños Este, pero Algo diferente, ¿sí me entiendes? Algo diferente y este corrido Así es Sí, pues que sea Y también que llegue al corazón De aquel que lo escucha, pues De aquel que lo escucha sin ofender a nadie Y con palabra de Dios Mediante, pues ¿Experiencias en el ministerio? Pues mire Experiencias de que en una vigilia Cuando terminamos de tocar nos reprendieron Ay, ay Los pusieron contra la pared Manos arriba, ¿qué le dijeron? Así es Como quiebra esas guitarras del diablo El diablo aquí no tiene parte ni suerte Está vencido Amén Y se manifestaron Así es Sí Y la otra fue que Fuimos a atacar a una iglesia Para acá, para donde nosotros nos congregamos Y yo no me aguantaba los nervios Me temblaba la piernita Bien machín Digo que había dos, tres de gente Pues y ya saben Pues todos se quedan viendo Y vamos empezando Y sí No se crea Sí, sí Ataca los nervios de repente Sí, claro Sí Somos humanos pues Así Sean diez personas Y sean mil Siempre va a dar ese nerviosismo ¿No? Así es Sí Sí, pero Después de empezar a tocar hermano Ya los al minutito Ya Ya arranca con todo Y se le olvida todo Yo cierro los ojos Y nadie me está viendo Oh, qué bueno Oiga Y un canto por ahí Que tengan acá Baladón ¿Tienen por ahí? Más de adoración, ¿no? Ajá Más de adoración Sí Continuamos con la adoración Sí Este Perdón Este Este canto se llama Trabajaremos para ti hermano Trabajaremos para ti Este Así es Porque este canto Para la gloria de Dios Y para vergüenza mía Yo andaba desanimado Mi hermano Amén, amén Andaba desanimado Y yo venía del trabajo Y yo venía llorando Porque me sentía bien mal pues Y Y Y nació esta bonita Alabanza Que me gusta mucho Lo personal a mí Porque Dios me la dio Para mí lo personal Pero yo la hice pública Y está muy bonita Vamos a dar hermano ¿A qué? ¿Qué? A ver si ¿A quién le parece? Mande Aquí la escuchamos Yo ya no tenía en mente De escribir otra canción Pero el Espíritu Santo Él tocó mi corazón Y Nacieron estos besos Dedicados a Jesús Solo Él merece Glorias Y toda su plenitud Y toda la gloria Y toda la honra Aquel que pagó Nuestra salvación Ofrendo Ofrendo mi vida Como sacrificio Para que la uses Mi Señor bendito Y cómo pagarte Porque tú viviste En aquel calvario La muerte venciste Gracias Gracias Te damos Jesús Bueno Bueno Ahí la parte que me gusta A ver Llegó a mis pensamientos La letra de esta canción Y me empiezo Y me empiezo a preguntar Pero si no le abres Sigue su camino Solo hay un camino Para la victoria Pero si no aceptas Detrás la derrota Señor Jesucristo De misericordia De todas las almas Que aún no te adoran Él toca la puerta Para estar contigo Pero si no le abres Sigue su camino Solo hay un camino Para la victoria Pero si no aceptas Tendrás la derrota Señor Jesucristo Ten misericordia De todas las almas Que aún no te adoran Trabajaremos para ti ¡Ahí está! ¡Oh, está bueno! ¡Está bueno! ¡Se canta! ¡Está muy bonito! Así es Te digo Dios me da Y yo los pongo pues ¡Amén! No habla de lo que Dios Está haciendo en su ministerio Adoración Cierreña Y me estaba comentando Que fueron a la radio Con el hermano Samuel Así es Con el hermano Samuel Vega Un saludo para el hermano Si nos está viendo O si nos va a ver Este sí El hermano ahí nos abrió las puertas Este Hace aproximadamente Unos dos meses O tres fuimos Este año nos entrevistó También a la misma radio Fuimos con el hermano Con el hermano Charlie Este más Fue como un estudio bíblico Con el hermano Charlie Pero con el hermano Samuel Si ya es más como Acerca de la música cristiana Pues Ya se enfoca más Al método De la música cristiana Pues todo ¿No? Pues que Que bien que están Abriendo las puertas Ahí las radios Y todo Para Para los grupos Hermanos hermano Eso es buenísimo Para hacer más Más empuje Para que Para que siga Haciendo más de bendición Pues alrededor de Si del mundo De la república Pues porque Este mensaje Se tiene que Que difundir a todo el mundo Hermano Así es Y todo Pues cada quien Estamos poniendo Nuestro grano de arena Para que este mundo Sea diferente Y atacar Ahorita En sí Pues el movimiento Que Que secularmente Está creciendo Lo que queremos Es que el movimiento Cristiano Cierreño Este sobre encima De eso hermano Eso es lo que Estamos orando Mucho ahorita Es todo Sí, sí Y va a sobresalir hermano Porque hay muchos Grupos buenos Y buenas composiciones Que he escuchado Ahí en el En el YouTube De hecho Andan dos cantos míos Ahí en el YouTube Hermano Ahí para que lo apoyes Así Órale Está bien Está bien Este es un tema Que se llama Se entregó Y lo grabó El hermano Gabriel Monarres Gabriel Monarres Este brother De Sinaloa ¿De Sinaloa, Chihuahua? No recuerdo La verdad no sé Sí, sí Es un bravo hermano Y pues estoy agradecido Con ellos Por haber tomado En cuenta Este Pues la palabra de Dios Que está escrita En mis canciones Va Amén Así es Qué tremendo Bueno Pues son letras Muy buenas Muy bien Inspiradas por Dios Hermano Y están suaves De hecho Lo que estaba diciendo Ahorita usted Que las letras Pues No las hace uno Sino que le pide Uno a Dios Para hacerlas Los grupos Los grupos Ahorita pues Siempre hemos dependido De Dios Para que Él inspire Nuestra mente Para Para apuntar Esas letras Que van a ser De mucha bendición Mi hermano Dice 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 el hermano Carlos El del monte Sinaí Cuando estaba Hablando con él Que Él se pone A hacer Sus canciones Y todo Dice que se pega Un tiro con Dios Dice cada rato No me pego un tren Con Dios Dice porque En vez de digo Que yo quiero Apuntar la letra Porque Si yo quiero Decir esto Pero Dios Dice No Esa letra No Dice que así Se la avienta Pues Pero en sí Vamos a A tener La comunicación Con Dios Si esa canción Está aprobada Por él O no está aprobada Así es Si pues mira Hay cantos Que Por ejemplo No es para Vanagroearme Y nada De eso Pero hay cantos Que Que si no están Muy dentro Dentro del Del canal Pues que Conduzca a alguien A su salvación O a O a Que conozca más a Dios Si me entiende Porque Si cantas Una alabanza Tirándole a los hermanos A los pastores Pues Yo pienso que Con todo respeto Con todo respeto Y yo respeto El trabajo de todos Los que escriben Y todo lo que cantan Pero yo me enfoco más A que Dios se conozca A que se conozca a Dios Y no uno pues Porque al final de cuentas Uno no es nada sin Dios Así es Y lo digo por mi hermano Porque la verdad pues He batallado mucho hermano He batallado mucho yo En cuestión de 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 mi carácter Y de mi De mi formación Como cristiano He estado batallando Pero pues Ahí vos ya no le ganas No me rindo pues No me rindo No me sueltes Señor de tu mano Y aquí estoy Te quiero servir Y límpiame Y sálvame Y ten misericordia de mi Porque A veces uno es terco No si bro Pero Dios es fiel hermano Y Dios se encarga De que todo esté bien Así es Y que proyectos Tienen por ahí A futuro A lo mejor Pienzos que tienen Por ahí De Posibles temas A grabar Posibles colaboraciones Por ahí Pues mire Ahorita Ahorita Si en puerta En puerta Está grabar Son como unos 15 temas Que tengo ya listos Este Para Para ponerlos en un disco Allá en Mexicali O aquí en Tijuana Donde Donde Dios diga Lo primero es grabar un disco Y Subir más videos a YouTube Y darle un poquito más a conocer Para que Dios ponga su mano Y nos empiecen a invitar A iglesias Y así pues Que es lo que A mí En lo personal Más me gusta Este Tocar en iglesias Tocar en iglesias Porque ahí es donde se siente Se siente bien uno Porque transmites Lo que Dios te da A los A los que están congregados Ahí pues Amén Así es Y Y que bendición Cuando a una persona Se le acerca a uno Y Y Y Y le da gracias Por un tema Que Que a mejor Dios lo tocó Porque esa es la misión Esa es la misión hermano Y se siente muy bonito Cuando gente se te acerca Y te dice Mano esa alabanza Que Que tocaron O ese video que vi Y la verdad Me tocó el corazón Y Que se te acercan brother Y A lo mejor como tú dices Que Has batallado Y todo eso Eh Déjame decirte Que todo eso Que has hecho Eh Dios te va a bendecir hermano Dios te va a bendecir Y te va a gratificar Porque Tu trabajo no es en vano Tu trabajo no es en vano Así es Para muchos Para muchos A lo mejor Quizás A lo mejor no tiene valor Lo que Lo que muchas veces Hacemos Pero para los ojos de Dios Tiene muchísimo valor hermano Y Dios te va a encargar De pagarte Eh Bien De pagarte bien Miren No me puedo quejar Mi hermano Tengo muy buen trabajo Gracias a Dios Este No me puedo quejar De bendiciones De parte de Dios Porque Me ha bendecido De una manera Muy increíble Muy increíble Y yo no Yo no puedo decir No Dios No Dios No ha respondido Al contrario El que ha fallado Soy yo Y yo lo digo públicamente Y no me avergüenzo Porque Vale más ser sincero Con Dios A mostrar otra cara A las personas O a los hermanos Diciendo Oh no Si yo me porto bien Por eso Dios me tiene Bien bendecido Por eso Dios Esto no Al contrario mi hermano Yo la verdad Este Estoy bien agradecido Con Dios Por mi familia Y por ellos Que no se rajan Que están conmigo Este A pesar de que Pues me he portado mal Hermano la verdad Pero Dios ahí está Siempre Si me entiendes Como que va a ser algo Y a donde vas Venga pa acá Y ahí el bajista Ahí pues A ver Como se llama el bajista Si los días hermano Yo me llamo Alejandro Alejandro Sí Y cuánto lleva Cuánto lleva Tocando el bajo hermano Como tal así Lo que llevamos En el grupo Porque yo antes Me dedicaba Nomás a tocar guitarra Pues Y pues Ya estaba completo Yo entré un poquito Más después Y ya estaba completo La guitarra Y el requinto Y pues Aquí andamos Haciéndole la lucha También Soy un poco nuevo Pues en lo del bajo Órale No Que bendición hermano Que bendición Ahí para que Para que retombe Con todo Para Dios Sí hermano Así es Sí Todo sea para Dios Para Él sea todo Que bendición Por lo que hace Pues Dios te siga bendiciendo Por todo lo que haces Y que el Señor te bendiga Gracias hermano Un placer Igualmente Sí Mucho gusto Mucho gusto Y nuestro hermano Requintista Yo bendigo hermano ¿Cómo se llama? Kevin Me llamo Kevin Kevin Órale No Oye pues Te la rifas Con ganas Ahí el requinto Gracias hermano Gracias hermano Pues aquí en el requinto Llevo Un año Creo Si no Un año Llevo Este Al principio Pues sí Batallé poquito Porque yo también Tocaba pura guitarra Y en la iglesia Como apoyo también En la alabanza Este Tocaba puro bajo Y pues Requinto Casi no No sabía Y pues Gracias a Dios Aprendí Rápido Vale De volada No Se ve que Se mira como que Como que tiene como 10, 15 años tocando Ahí Ojalá hermano Allá vamos hermano Allá vamos Así es Y es una bendición Mi hermano La verdad Un gusto conocerte También Hermano Kevin Junto con Alejo Elías Un ente grupo Y Dios los va a bendecir Va a ver Tremendamente hermano Vas a ver que sí Amén hermano Un placer Un placer Un placer conocer Amén hermano Elías Así es Que tremenda bendición Lo que Lo que Dios está haciendo Con ustedes tres Y conocerlos Y que más que nada Que la gente sepa De su vida Lo que Lo que Lo que están haciendo hermano Como Lo que Como se formó El grupo Y las cosas Que vienen Para cuando Vengan Proyectos futuros Porque Dios No sabe Seríamos a un Dios A un Dios De lo ilógico Que me dice Dice uno Como Dios Hizo esto Como Dios Nos bendijo Con esto O sea No puedo creerlo Y así Seríamos a un Dios Así hermano Entonces Algún día La gente Se va a recordar Puede Quizás A lo mejor De este video O un video De sus cantos O algo Porque los años Pasan así Y de repente Hay mucha gente Que en esos años Va a ser muy bendecida Y gracias a Dios Por grupos Así como ustedes Así es Pues mírenlo En otro Fue algo Algo muy Muy bonito Porque Este De tocar Con instrumentos Este Así pues De baja gama Pues Cuando empezamos Empezamos Con un instrumento Así De baja gama Y se medio Escuchaba bien Y así andaba Y Dios Puso Los medios Para Para agarrar Buena guitarra Buena guitarra Y Y bueno Tenemos un buen sonido También Para así que Si nos invitan A una campaña Algo No se escucha así Que gusta Que bueno Que bruto Pero si se escucha bien Y se escucha Y ya tenemos Uniformes Sombreros Este Ya tenemos Vestimenta Pues también Para presentarnos Pues mire Aquí está una de ellas Si Es todo Ya los he mirado Con sus uniformes Y todo ahí Algo viene Si Gracias a Dios Y todo Es gracias a Dios Hermano Si Ahí lo Es más Gracias a nadie Más que a Dios Si bro Si ahí en el Facebook Y de repente Me salen ahí Ya sabe uno Como es Pues dándole vuelta Al Facebook Y salen ahí Pues ahí nos quedamos Un ratito Escuchando Y así pues Y todo Y no Es tremendo brother Es tremendo Y no vamos a parar Hasta que el Facebook Este inundado De música cierreña Así es Y ya está Ya va para allá Ya va para allá Ya va para allá brother Cada vez son más Hermanos Se están multiplicando Y eso es bueno brother Eso es buenísimo Este Y No pues Ahí si Si puede levantarse Otro correrito Por ahí Traemos otro corrido Tenemos varios corridos Y varios cantos De De este De adoración También Y traemos Uno de júbilo Cierra la ventana Ya el vecino Puso música Así es el diablo Se enoja hermano Mire Traemos Traemos un corrido Este Que Dios me dio Porque un Un amigo De ahí del trabajo Me escuchó cantar Un alabanza hermano Y era una Del hermano Carlos Y la gente Dicen ahí La estaba cantando yo ahí Y la iba pasando Y me dijo Y esa Y esa música Que onda No yo cristiana A poco era cristiano Si Amén Le digo Y le digo También a ti Cristo te ama Y te puede salvar Y me dijo Esa fue su respuesta Me dijo Que cristiano Vas a hacer tu hombre Carra de malandro Dice Tiene cara de mafioso De malandro Dice que De matón De asesino No se como me decía Y Y fíjese Yo en vez de agarrarlo Mal Dios me dio Este canto hermano Que se llama El finta de mafioso Órale Se lo vamos a tonar Se escucha bien Se escucha bien El tema Ahí le va Tengo finta de mafioso También cara de asesino Pero nadie se imagina Y pone atención Mi amigo Mi corazón está lleno De alguien Que yo le sirvo Le sirvo A un ser divino Y está sentado En su trono A la diestra De su padre Él es el dueño De todo El dueño De nuestras vidas Él es el creador De todo Tu nombre es Jesucristo Jesucristo Redentor Él aborre Es el pecado Pero ama al pecador Él te ha dado Echado amigo Aceptado Por favor Mi cara no dice nada Mejor mira el corazón No juzgues y no critiques Si tú no tienes razón Mejor será Te arrepientas Y abras tu corazón Jesús ya te está esperando Aceptalo sin temor Él quiere salvar tu vida Pa' que tú vivas mejor Si a mí me salvo Mi Cristo Acepta mi Redentor Es todo Bien macizo Así es No y se lo canté Y se lo canté Si y viera que El chaval este Se gozó Se gozó Le invité a la iglesia Dijo que sí Pero empezó la pandemia No si bro Ahora el camarada Este se goza Así es Y tenemos varios temas Los temas inéditos De nosotros mismos Está también el tema Este se entregó Está El ven a danzar Ven a brincar También es un tema De júbilo Este También La otra vez El video Así es Ese mero Si va Si el ven a danzar Ven a brincar Este También está El aferrado El aferrado Si porque También es igual Broder Porque está Un hermanito ahí Que Que ahí Me decía Como eres aferrado Como eres aferrado Y él le cantaba Me dice El aferrado Y aferrado Estoy a Dios Usted ya Se quiere Se quiere escuchar A ver Si es un pedacillo Ahí a ver Ánimo Me dice Me dice El aferrado Y aferrado Vamos con emoción Voy a seguir Aferrado A Cristo Mi salvador Él cumplirá Su promesa Que con amor Nos dejó Dijo Que volvería pronto Y yo le creo Y yo le creo a mi Señor Ahí está Ándele Como no Primero Dios Para tenerlo Para ponerlo en el carro Ahí en la casa O algo Para tenerlo Hermano Muy buenos cantos La verdad muy bien Un mensaje ahí Que les pueda mandar A todos los grupos Nuevos Que se están levantando Nosotros en el nombre de Dios Les mandamos un mensaje Grupo de la Unión Cierreña Que no se agüiten Que sigan adelante Y a todos los grupos Cierreños Nuevos Y los que están Y los que están por venir Que Dios los bendiga siempre Y Dios los guarde Y Dios donde los lleve Que la gente Que los escuche Que lo que le canten Entre su corazón Hasta el fondo de su corazón Y que lo atesoren Y que lo guarden Y que lo pongan en práctica A todos los que Dios nos da a nosotros Los que escribimos Palabra de Dios Mediante las alabanzas Que Dios los bendiga Y que sigan adelante ¿Qué más le podemos decir? Amén Miente consejo Ahí no hermano Ahí está para que Para que lo tomen Porque lo agarren ahí Y va a ser de De mucha bendición Mi hermano No brother Pues ni más ni menos Mi hermano Pues muchísimas gracias Brother La verdad Por Por esta Por esta entrevista Que nos dieron Para conocerlos más Y sobre todo Lo nuevo que viene De De adoración Cierreña Así es Y aquí estamos hermano Cuando guste Invitarnos A algún lado Ahí estamos Perfecto mi hermano Muchísimas bendiciones Para su vida pues Ahí estamos Igualmente Cuídese Amén Amén Que se le bendiga Tremendamente Amén brother Gracias Hasta luego Hasta luego